Rodrigo Álvarez, Un Último Adiós Los días aquí se me hacen más largos, me despierto a las 9, creo, ya que no tengo ni idea de cómo se ve el reloj de agujas que tengo en la pared de enfrente. El enorme ruido de mi alrededor, el sonido de esa máquina que pita todo el maldito rato, los ronquidos del hombre que tengo al lado y que apenas mantenemos una conversación civilizada, ya que él tiene una especie de nariz de plástico que parece un tucán y que no puede hablar. Una señora muy joven y que parece muy guapa me despierta de forma muy cariñosa y amable, vestida con lo que parece un uniforme. Aunque yo respondo con una duda de mala gana. Esta procede a darme una especie de jarabe que sabe al mismísimo infierno. No solo eso, sino el murmullo y sonido de muchas personas pasando en aquel pasillón enorme me resulta muy molesto y no le atrevo a mi sueño. No tengo ni 20 minutos en otra vez salirme ese dolor inhumano que me recorre por toda la cabeza y lo noto bajar por la mayoría de mi cuerpo. Cada día me noto más débil, lo cual me dificulta hacer las cosas que antes hacía de joven. Las cosas básicas como pensar e incluso hablar correctamente. Hoy hace un día muy bueno la verdad. Es lo que me preguntan mientras trato de ignorar ese dolor punzante que es inaguantable. Mientras que miro por la ventana pienso que a lo mejor hoy es el día en el que aprendo a hacer lo que esas personas hacen para moverse sin una silla de ruedas. Enfermera, ¿podemos salir a tomar el aire? Ella me respondió con un rotundo no, explicándome que si yo saliese el dolor que tengo ahora empeoraría. Me dijo algo también de que no le presté mucha atención, algo de que mis dolores cesarían de una vez por todas. Pero sin duda me llenó de felicidad que la enfermera, que apenas recuerdo su nombre, me contase que todas las personas que me quieren vendían a visitarme. Aquella mujer con la que convivía en mi casa desde hace mucho tiempo, esa pequeña familia que venía a mi casa a comer todos los domingos. Con ella me lo pasaba en grande cuando me iban a visitarme, ya que me mantenía en toda la tarde ocupada y entretenido. La alegría no me duró mucho, ya que ese dolor de la cabeza se me hacía cada vez más grande. Yo no puedo vivir así, me deja a mí mismo. El día se me hizo muy largo, como los de siempre. Lo único que me llenaba eran las películas de vaqueros que ponían después de comer y me encantaba opinar de la gente que veía por la ventana. Al final acabé dormido, como siempre. El único momento del día en el que me puedo librar de ese dolor. Aunque tarde o temprano me despertarían, pero esta vez no era aquella enfermera, sino que eran ellos. Me puse tan feliz que por la propia felicidad causada me salió un pequeño esfuerzo de levantarme, pero ese grave dolor me recordó que lo mejor era quedarme tumbado. Aunque esta vez les veía un tanto distintos. Los niños estaban agarrados fuertemente a la mano del padre, como si estuviesen asustados y confusos al mismo tiempo. Y las dos mujeres con los ojos llorosos que lo intentaban disimular con una leve sonrisa. Sé que cada vez soy más tonto e inútil, pero sabía que este día iba a ser diferente. Al final toda la tarde hablando entre unos y otros y jugando a juegos de mesa que a mí me encantaban. Ese juego cuyo objetivo era comprar todas las marcas del tablero hasta que uno se arruinase. Así toda la tarde, lo cual no era normal, ya que ellos a lo mejor se quedaban una hora o dos como mucho. Me pareció raro, pero traté de ignorarlo hasta que este dolor punzante volvió a salir y esta vez más doloroso que nunca. Estaba ya muy cansado y hubo un momento en el que la enfermera nos dijo que se tenían que marchar y despedirse una última vez. Nunca los vi tan tristes y asustados, aunque yo no entendía por qué. Me intrigaba tanto la causa, pero no tenía ni fuerzas para poder hablar. Al final, después de una media hora, se tuvieron que ir. Lo que único sé de ellos es que quiero volver a verlos cuanto antes. Pasaba la noche y ese dolor llegó a un punto máximo en el que yo me encontraba cada vez más cansado y desorbitado. Cayó otra vez en ese sueño, pero esta vez en un sueño diferente, en el que ningún ruido del pasillo me molestaba ni ningún troncillo de otro pude interrumpir mi momento favorito del día. Gracias. 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 Gracias.